En un momento que en mi vida oído, ni siquiera Jalisco, no terrágica, no sabía nada de música de mariachi. Yo creo que Silvestre vio que sabía tocar un poco el piano, un poco el violín, que sabía música. A la mujer tenía referencias de mi papá, que mi papá era reconocido en esa región. Y me dio el trabajo. Pero entonces yo nunca pensé que lo estaba cambiando realmente. Si no, yo pensé que los estaba, pues como medio arreglando, ¿verdad? Porque empecé por exigirles determinados días de baño más seguidos, otro tipo de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empecé. Tuve la fortuna de poder correrlos casi a todos. Antes de dos años, todos eran nuevos, menos Silvestre, su papá, y Miguel Martínez. Prácticamente todos. ¿Pero cómo le hizo para ganar usted el liderazgo ahí? Pues era muy chiquillo. Yo creo que Silvestre me tenía confianza. Y además yo también nos servíamos mutuamente. Mis ideas a Silvestre, las de Silvestre. A mí el caso es que pudimos hacer esos cambios. Gracias. Gracias. Gracias.